Hola, ¿nos puedes platicar tu chisme y te ganas un premio, va? Mi mamá trabaja ¿En qué trabaja? En tu trabajo Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien chido, va? A mi papá no le gusta bañarse ¿A tu papá no le gusta bañarse? ¿Y a qué huele? A caca Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Yo creo que con este... Con el niño Tizoc ¿El niño Tizoc? ¿Nos podrías decir cuál es tu secreto más oscuro? Que me mueren los pies bien culero Como a qué, güey, carrufles, güey, que chetos verdes, pero... Si me cuentas un chisme te vas a ganar dinero, va? Mi tía vende pasteles de Cusco ¡Cállate los chicos! Si me cuentas un chisme bien chido, te vas a ganar un premio, esaso Un chisme de que mi tía se metió con mi tío No manches ¿Y cómo te diste cueca? Porque un día yo y mi primo, estábamos jugando y escuchamos que estaban adentro de la casa ¿Cómo se escuchaba? ¿Cómo se escuchaba? A ver... Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Híjole, esa es una pregunta que yo siempre había visto en tus videos y siempre quise responderla ¿Qué es lo más caro que has comprado? Fue una miche naca ¿Una miche? ¿Una miche naca? Sí ¿Estaba bien naca? Estaba bien naca, güey, la neta Me hizo decir Pumas, Pumas ¿Me puede decir cuál es su secreto más oscuro? Su secreto, eh, que le hice a Karia, está bueno, eh Amar a una persona que no me ama Chis Ay, voy de tonto recordando, nunca paro ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Un dildo Golosa Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme bien chido, ¿va? Que mi tío anda con una viejita por puro dinero ¿Cuántos años tiene o qué? Tiene como 85 Ale, ¿y tu tío? Mi tío como 30 y tantos El amor, el amor, no deja de ser ¿Y qué, la viejita, este, si está guapo o no? No, está re fea ¿Y tu tío qué dice? ¿Qué, si lo ves enamorado o no? No ¿Me puedes decir cuál es tu secreto más oscuro? Ay, cabrón A ese cabrón, mira, voltea lo, grábalo a ese güey, lo vamos a quemar ahorita No, le gustan los besos de 8 Con lo que caiga Con lo que caiga, güey Sí, sí, lo que caiga ya es bueno, dice A la verga Oye, ¿nos vas a contar un chisme y te ganas un premio, va? Sí Ah, pues que mi prima sube fotos encueradas Sí ¿Y tiene only? No sé A mí sí me interesa Con toda sinceridad, ¿cuál es tu secreto más oscuro? ¿Mi secreto más oscuro? Verga, güey ¿Lo puedo decir aquí al aire? Sí, a verga A veces me siento mujer, güey A la verga Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con el millonario, varia gente me lo ha dicho Muy bien ¿Tú puedes aventar un pedacito de una rula del millonario? Ah, ¿cómo cuál? La de burbujas de cristal ¿Me puedes decir con toda sinceridad cuál es tu secreto más oscuro? Mi secreto más oscuro Que me gustó mi novia en la cama de mi mamá Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Andrés Guardado O Xavi también Sí, a ver cómo aventa aquí un pedacito de una rolilla de él Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio, ¿pa? Mi mamá le pone los cuernos a mi papá Con la vecina Ah, muchachos no se componen ¿Me puedes decir cuál es tu secreto más oscuro? El de tu trabajo Es que eso no puedo Sí, no hay bronca No, es que no salga mi cara y ya Ok, te tapo la cara Ok, bueno Al principio sí sale, pero luego ya se la tapó Este, este es otro ¡Tun! Todos ganamos más de lo que robamos en mi trabajo Que lo que ganamos realmente Ah, o sea, ganan más de lo que se roban Sí Somos lo que somos Somos ratas Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? No, la neta no sé ¿Qué es lo más caro en lo que han gastado en toda su vida? Este dije ¿Ese dije? ¿De qué es o qué? Bronce Oye Elizabeth Mi mamá Y así Se inicia la guerra ¿Y qué pasó después? ¿Qué le dijo tu mamá? Cuando llegó dijo Estás bien pedo ¿Por qué te pasa? ¡Corre, Fores, corre! Sí, luego, luego ya se estaban peleando Ya se estaban bronceando Sí ¿Y al final en qué quedó? Se durmieron y ya Sí, ya no lo dejaron salir Conozca sus límites, joven Wayne Oye César, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Javi ¿Al Javi? Yeah Ella puede comerte como a ti te gusta Solo te deja querer Mi buen Iván, ¿me puedes decir qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? ¿Lo más caro que he comprado en toda mi vida? No, pues mi departamento Ojalá, ¿cuánto te costó? Como dos millones y medio, creo ¿Qué? Ah, su madre, no No estamos pagando todavía, pero ¡Ay! Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? ¿Al huevo de gato con botas? Ándale, a ver, una miradilla ahí para la cámara ¿Qué te lo sabías, gato? Una borracita Acaba de terminarme la nueva Vieron, la saludé y le di un besote Ya se andan escuchando por ahí los músicos de Peso Pluma Que andan ensayando Oye, música Vamos a ver si latino Música en 5, 4, 3, 2, 1 Música, por favor Ahí anda el buen J de la cueva El de moderato Ahí anda el detector de metal Semi-pankey Semi-pankey, algunas palabras que tengas que decir acá para la raza Coman frutas y verduras, muchachos Hidrátense Tomen el sol La vitamina D es bien importante Y duerman más de 8 horas y se los permite la vida Sublime comentario, maestro Un reflejo en su sagacidad ¿Y alguna frase que quieras que se aprenda la raza? ¡Sucotru! 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 ¡Horale, raza, nos vemos! ¡Sucotru! Bien, ahí viene Chincho Corleone Por allá podemos ver a Podemos ver a Huayna Si hubo en Chincho Allá se quedó Huayna Raza, ¿cómo estamos? Aquí estamos con una fan de Kendrick Lamar Nos acaban de decir la producción de Tecate para el Norte oficialmente Que su avión cayó en el océano Atlántico ¡Ah, no es cierto! No, pero... No, que cancelorra, ¿sabes? ¡Hijo de su puta madre! ¿A quién vienes a ver hoy? Vengo a ver a Kendrick Lamar Nada más que llegue su avión Seguiremos esperando Bueno Que te planche un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelgue un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN